Bienvenidos chicos a Red Dead Revolver, bienvenidos a Caza Recompensas de nuevo He tenido otro problema otra vez con no se porque pasan las grabaciones Y la verdad que había completado lo que era el 19, el 20 perdona, el Ford Diego tiene un combo superior a 300$ Lo he completado y la verdad que al final pues no se que ha ocurrido otra vez y he tenido problemas con la grabación No se que pasa, así que bueno voy a intentarlo otra vez, vamos a completarlo Es muy sencillo porque este está tirado Y quiero pues bueno enseñaroslo, es sencillísimo completar esto Más bien es el mapa que otra cosa Vamos para adelante rápido Que esto ya me lo sé yo Quítate de aquí Creo que no había ninguno más por aquí, no Para completar un poquito más el RTE Que se llama así Vale, vamos para adelante y empezamos ya desde aquí Ahí vosotros Ahí ROW ¡Suscríbete! Fijaros, más que de sobra Más que de sobra, completarlo Pues no está nada mal, completadísimo Vamos O sea, fijaros, que es bastante sencillo Joder, tío, esto Esto parece Matrix, tío ¿Vale? Bastante bien Vale, perfecto Completamos ya esta zona No hablo mucho porque ya esto está tirado O sea, poco más hay que hablar De que solo hay que matar a los tíos estos Habrá que matar también a Darren Pero bueno, había que matarlo Y poco más Está hecho ya Esto está hecho Otro poquito más detrás Se puede completar en muchas zonas Teniendo lo que es Uy, me he quedado sin esto, tío Ya está Completamos esto Y listo, ¿vale? Con el rifle le voy a ganar el calibre Vamos a matarlo ya de una vez Está hecho Está hecho Ya no le quito vida Hasta que no me lanza el cañón Ya le quito un poquito Venga Es tan tonto que se lo da hasta él Se ha quedado ahí pillado Hostia Eso es que me... Oh, tú Que me mata Me estoy flipando, ¿eh? No me mata antes Y me va a matar ahora Que al final me mata, ¿eh? No me mata Antes Y me va a matar ahora, ¿sabes? Antes lo he hecho perfecto Que ni siquiera me ha tocado Menos mal, coño Pues ya está, chicos Completado Sencillo Mucho Yo lo parque Lo he complicado un poco Pero ya me lo había pasado En principio Era porque no se me lo había grabado Así que, bueno Ya espero no tener más problemas Fijaros Precisión Bueno, el daño me ha recibido mucho Pero fijaros 226 por 15 Más que de sobra Más que de sobra Así que, chicos Hasta el próximo capítulo Hasta luego